Gustavo Adolfo, infante, es muy polémico, tiene su canal en YouTube, ya lo sabemos, y a veces cuando dice las cosas, la dice directamente a la yugular, no le importa absolutamente nada, por supuesto, y Gustavo, cuando los perros ladran, es porque vas por buen camino, que te puedo decir, Bicholo, tal cual, así son las cosas, y los que tienen talento para esto, y nacen con ese talento, es innato, ahí está, hay que pulirlo, nada más, y los que no, qué pena. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma, totalmente feliz y contento, lleno de gracia y lleno de la vida, porque nosotros aquí en este programa, creemos que Dios existe, por supuesto, y que Dios en su momento, todo lo pone en su lugar. Muchas veces a algunas personas les duele, que nosotros dentro de este ciberespacio, comencemos a hablar con la verdad, de acuerdo a las cosas que hacen dentro de su vida, ¿no? Y la verdad es duele, ¿en qué les puedo decir, público amado a todo esto? Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma, a suscribirse a mis canales como Rodolfo del Prado, amor, Rodolfo del Prado TV con fuego, y Rodolfo del Prado, el hijo del rey, este último es el canal principal, por supuesto, también agradecer al público por apoyarme con los comerciales, apoyándome con los comerciales valoran el trabajo que yo hago dentro del canal, y dentro de la plataforma, el día de hoy hablaremos de Gustavo Adolfo Infante, el chatín maravilloso del YouTube. Claro que muchas veces le han puesto una serie de calificativos, ¿no? Pero al final, así es, así es, ¿no? Te ponen calificativos, te dicen de cosas, etc., pero al final uno tiene que seguir caminando por el sendero del Señor. Y aquí en este programa comenzamos a aprender de él, porque, obviamente, no mencionamos a nadie que no sea importante dentro del medio, así que por ese lado, gracias, maestro. Hay que decirlo dentro del programa, muchísimas gracias por enseñarnos. Hay que aprender de las cosas de los grandes, hay que aprender, ¿no? Por ese lado vamos a comenzar a hablar. También quiero invitar a todo el público que está dentro del canal y dentro de la plataforma que seguimos trabajando por la causa, aquella causa que muchos quieren estropear y que, obviamente, el demonio se les ha metido dentro de para comenzar a despotricar con respecto a la felicidad que le queremos llevar a los niños. Es importante que participes y lo puedes hacer por medio de mi PayPal que se encuentra aquí abajo. Lo único que necesitas hacer solamente es de donde está el título, hay una B, ingresas y cualquier donativo, como lo han venido haciendo muchos de mis seguidores que son pequeñitos, pero de gran corazón, se va sumando, va sumando, va sumando y vamos avanzando y que muy pronto, obviamente, ustedes dentro de sus hogares por las imágenes de Rodolfo o del Prado van a poder ver lo que vamos a hacer y de qué manera vamos a hacer sonreír a los niños que todo, todo, todo lo merecen, ¿no? El día lunes hice una transmisión de una niña que tenía 8 años y que le pregunté, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quieres que te regalen en esta Navidad? Y algo que me terminó conmoviendo es cuando ella me dice cualquier cosa y con cualquier cosa se sentía contento, por eso es importante que te sumes a la causa que algunos quieren estropear, obviamente, pero que el poder de Dios es más grande que cualquier maldad y al final saldremos victoriosos en el nombre de Jesús. Como dijo Cristo, ama a tu enemigo como a ti mismo, así que bendiciones para todos. Claro que sí, vamos a cambiar el tono de la música y también de la información para comenzar a hablar de lo que ha dicho Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube. Tal cual, vamos a comenzar a decir las cosas fuertes y claras como particularmente cuando se enoja el chatín comienza a decir. Aunque dicen, mi querido Gustavo Adolfo Infante, dicen que somos del mismo tamaño, ¿no? Así chiquitos los dos. ¿Qué hay papás? Sí, tenemos algo en común. Y yo digo, ¿no? Porque obviamente yo mido un metro setenta y cinco. Yo no sé cuánto medirá Gustavo Adolfo Infante, pero sí dicen que soy enano, así que por ese lado, ¡ay, tenemos algo en común! Déjame decirte. Gustavo Adolfo Infante entró a su canal en YouTube mientras recorría las instalaciones de TV Imagen. Para algunas personas termina siendo un poco doloroso de que Gustavo camine por allí aparentemente. En algún momento lo hemos escuchado a Gustavo Adolfo Infante hablar de las joyerías que tiene dentro del canal. Claro pues, y muchos dicen que es fundador dentro del canal. Cuando una persona normalmente es agradecida, permite que su estrella dentro de su televisora pueda tener joyerías. Entre ellas puedes firmar y hacer su programa dentro de las instalaciones para YouTube. Aprovechando mi plataforma de Rodolfo del Prado y aquellos que no lo siguen, invito a seguirlo dentro de su canal y comenzar a ver pues el programa que él tiene, ¿no? Porque obviamente mucha gente que está en YouTube no ve algunos programas de la televisión. Entonces, ¿por qué no invitar a que decían? En algún momento lo hizo conmigo y me mencionó dentro de su programa. Y uno tiene que ser en la vida eternamente agradecido. Y yo soy ese tipo de persona, ¿saben? Que soy agradecido cuando veo la humildad de un grande como Gustavo Adolfo Infante. Y al que algunos digan acá que yo me estoy pasando de las mesuelas, a mí me vale tres arepas con dos pepinos con mantequilla como dice mi amiga La Chompi. No me importa. Yo sigo mis convicciones y también sigo mis ideales. Como en algún momento defendí a Erika Boenfield, como lo he hecho a lo largo del tiempo con Frida Sofía y podría mencionar a muchísimos artistas dentro de este programa, ¿no? Por ejemplo, también a Damaris López, juntamente con su esposo cuando fue atacado, Toni Costa, por medio del programa Chismes Trolley. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Esa es la gran diferencia con otros youtubers, ¿no? Que a otros les regalan el dinero y le dicen tú tienes que decir esto, párate de cabeza, haz aquello, haz aquí, que supuestamente son periodistas y al final no le han ganado a nadie y no se pueden superar a sí mismos y están pendientes de lo que le van a dar para que tengan plata para tragar porque si no le donan dinero, lamentablemente no pueden hacer absolutamente nada con su vida. En este caso, yo no tengo precio. ¿Qué les puedo decir a todo esto? Gustavo Adolfo Infante dice que hay youtubers que cogen su material de trabajo que hace él dentro del programa de primera mano y se creen importantes los pedazos de pendejos. ¡Ja, ja, 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 ja! Eso fue lo que dijo Gustavo Adolfo Infante. Yo solamente estoy diciendo los calificativos que él usó dentro de algún momento dentro de los pasillos de TV Imagen. Cualquier reclamo lo tiene que hacer al chatín porque él está en todo, así que lo dijo dentro de su programa en un live donde él salió a hablar con respecto al tema, pero él no se quedó callado, él no se guarda nada, él volvió a salir a decir no solamente que se pasaba de pendejerillo, sino también dijo que algunos de ellos se creen periodistas y no son absolutamente nada. Y nosotros conocemos a varios que se creen periodistas que salen a la calle, que supuestamente dicen de que han estudiado periodismo, que tienen años dentro del medio y que no le han ganado a nadie, felizmente, que hay que le caiga el guante que se lo chante. Dentro de este programa nosotros jamás, desde el día uno que hemos empezado hace un año atrás, hemos dicho que no somos periodistas y que todo nació a raíz del C-19, me senté acá, me gustaba hacer lo que estaba haciendo, considero que tengo pasta para eso y para más, por supuesto debería tener un programa de televisión en señal abierta y debería ser yo pues el rey del sarcasmo dentro de... De cualquier país donde me manden, puede ser Perú, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, hasta el mismo México. Claro que sí. Ay, qué pena que no nací en México porque si yo hubiera nacido en México, de repente hubiera tenido un nombre rimbombante dentro del mundo del espectáculo, pero también de la farándula. Pero obviamente Gustavo Adolfo Infante mencionó esto para aquellos que se creen periodistas o que dicen ser periodistas y al final no son nada ni nadie. Felizmente que yo siempre dije que yo no era periodista. Y acá estamos en un tema de aprendizaje, ¿no? Porque nosotros comenzamos a aprender. Hay palabras que yo a veces no las sé pronunciar y lo reconozco. Y obviamente tengo que ser autodidacta, tengo que ir aprendiendo y también tengo que estudiar, solamente estoy esperando llegar a la capital. Y de ahí ya unas clasescitas de periodismo así. Pero, en fin, cosas del orinoco que ya saben, como siempre les digo a todos ustedes, que tú no sabes, pero yo tampoco. Y para aliviar el alma y el corazón, como siempre les digo, agua vinera al cielo. Porque la belleza también está en lo interior. Y todo esto digo que, oye, esta botella tiene como tres meses sentada acá y yo sigo tomándome, me queda poquito. Muy poca agua toma Rodolfo. No, 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 no. Lo que sucede es que yo tomo agua y esta la dejo acá para cuando me atoro. Ustedes saben, la vez pasada me atoré haciendo el programa. Supuestamente, aquellos youtubers cogen el programa de él, hablan por lo mínimo una serie de tiempo y después se comienzan a burlar del trabajo que hace el equipo de Gustavo Adolfo Infante. Gustavo Adolfo Infante también dice que aquellos youtubers se creen detectives y que deberían trabajar en el FBI. ¿Se acuerdan esos detectives que tenían detectives con traseros blancos, algo así, con pelos en el pecho que se disfasaron de dos hermanos? Una película de Hollywood. ¿Se acuerdan? Ay, si todos ellos se creen detectives. Ay, pobrecitos. Y comienzan a investigar, supuestamente, según lo que dice Gustavo Adolfo Infante dentro de su programa, ¿no? Comienzan a investigar por todos lados. Se van ellos de detectives privados. Y yo digo... Ay, Gustavo, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué arremetiste de esta manera con estos youtubers? ¿Por qué les comienzas a decir sus verdades en su cara? Que me encanta, Gustavillo. Y también dice que ellos se creen detectives y deberían trabajar para la Interpol. Ay, sí, debieron haber capturado en su momento a Laura Choso, ¿no? La misma que viste y calza. La que calza, 43. ¡43! Para ser exacto. Ay, al final no le han terminado ganando a nadie. Mmm, Gustavo. Puñalero. Ay, ay, ay. yo creo dentro de toda la historia y lo hemos hecho dentro de este programa que deberían reconocer el trabajo de otros eso es lo que yo creo deberíamos reconocer el trabajo de otros porque gracias al trabajo que hacen algunas personas entre ellos Gustavo Adolfo Infante en su programa de primera mano, muchos de nosotros hacemos programas y monetizamos con el trabajo de ellos por supuesto hay que decirlo hay que reconocer hay que reconocer que lo hacemos, monetizamos con el trabajo de ellos y con eso obviamente solamente le colocamos nuestro estilo la gente que nos está viendo dice a mi me gusta el estilo de él, está diciendo exactamente lo mismo que han dicho otros programas porque todos decimos lo mismo, lo único que hacemos solamente es colocarle el estilo y por ejemplo el argüendero sale después del programa de primera mano o de Gustavo Adolfo Infante o sale el sol, no sé cuál es más uno de los es primero yo me confundo, ustedes me conocen ya entonces ni bien sale Gustavo el argüendero sale a remeter contra todo el mundo hablando del mismo tema que Gustavo había dicho dentro de su programa y por qué no dar los créditos por qué no si al final nosotros esto es un trabajo que nosotros hacemos aquí y la gente que lo valora obviamente lo mira y dice oye si me gusta el trabajo que hace esta persona cada uno de nosotros tenemos una forma distinta de decir las cosas la diferencia es que algunos son únicos y otros son repetición del resto tal cual en este caso pues la gente decide qué cosa es lo que quiere ver lo llamó reporterillos de pedorros dice Gustavo Adolfo Infante lo llama reporterillos pedorros que creen que tienen la verdad y nadie los pela por mediocres y arman un pedo dice según él no de todo lo que de todo lo que supuestamente él dice dentro de su programa y lo llamó también personas de medio pelo a todo esto me pregunto al igual que todos ustedes en casa qué opinan creen que Gustavo Adolfo Infante está siendo muy directo y claro con respecto a sus declaraciones si ustedes me preguntan desde este canal de Rodolfo del Prado yo creo que sí yo creo que fue muy exacto y muy claro y yo pienso exactamente lo mismo en la vida hay que ser agradecido en la vida hay que saber reconocer el trabajo de otros y más cuando nosotros que estamos acá que no tenemos personas que trabajan dentro de nuestro entorno y que nos cogemos muchas veces el material de otros y le ponemos prácticamente nuestro estilo deberíamos reconocer que efectivamente sí que gracias a ellos nosotros comimos y consumimos lo que hacen así tal cual y de esa manera comenzamos a caer bien ante los demás y mostramos un poco de humildad pero muchos no lo quieren reconocer y encima todavía que cogen el trabajo de terceros comienzan de una u otra manera a tirar el barro con ventilador ¿no? sin merecerlo claro está ¿no? porque hay personas que no lo merecen hay algunos que sí lo merecen en su totalidad de acuerdo a su comportamiento que han tenido dentro de la historia en algún momento yo salí dentro de este programa sin conocer mucho del YouTube siendo prácticamente nuevo un novato y dije una serie de cosas pero ahora ya conozco sé más y cada día aprendo un poco más y me voy dando cuenta de la circunstancia y de lo que sucede dentro de y cuando te das cuenta de todo comienzas a tomar una dirección totalmente distinta porque eso se llama tener raciocinio eso se llama tener capacidad de pensar eso se llama ser inteligente y eso se llama tener sentido común que algunos aparentemente no lo tienen pero en este canal sí cambiando el tono de la música y de la información después de que Dios me regaló el don para hablar y que hay que modificar algunas cosas porque hay que mejorar hay que decirlo y hay que tener la humildad suficiente de aceptarlo y reconocerlo y yo en este canal lo reconozco por supuesto que sí así que por ese lado que les puedo decir seguimos en la causa de luchar y comenzar a tratar de hacer felices a los niños por ese lado que les puedo decir mi querido público apóyenme y de esa manera apoya también a los niños para que tengan esta navidad una navidad feliz y contenta ahí los veremos sonreír en su momento quiero saludar el día de hoy a una muchachita hermosa que se llama atención con este nombre sitio que obviamente muchísimas gracias por colaborar dentro del paypal de rodolfo del prado para con un pequeño donativo para los niños y eso va sumando por supuesto que sí a el si chirinos el si chirino muchísimas gracias por tu granito herida dentro del programa y que definitivamente pues nos ayudas a poco a poco a ser como quien dice grandes por ese lado que te puedo decir al respecto y vamos a entrar obviamente a instagram para comenzar a saludar a nuestro público amado que siempre nos ve dentro del canal y dentro de nuestra plataforma así que por ese lado ay hello baby solamente nos falta entrar para comenzar a mandarle saludos a todo el mundo quiero saludar el día de hoy a Zuni Zuni muchísimas gracias por estar presente dentro del programa no solamente a Zuni sino también a mis capullitos Abelacitos que está imparable siempre juntamente con Marixa Alberto muchísimas gracias por estar aquí dentro del canal María Hernández aparece radiante y hermosa juntamente con Manny Hernández también quiero saludar a Cherry Cat Cherry Cat muchísimas gracias mi amor se te quiere ya saben que ella es mi gatito miau miau yo le he puesto así mi gatito miau miau y por ese lado te mando un besote inmenso donde estés mi chola linda y hermosa que ella siempre va a defender a Rodolfo del Prado de todos a luchar por la justicia y a la super chica al igual que todas las chicas que están dentro del programa también queremos saludar el día de hoy pues a Iris Dosca un beso grande y a Leticia Fabiola también queremos saludar a otra defensora de la justicia Rachel Villacomis que está imparable dentro de todas las plataformas sabias y por haber y que maneja mi página de fans club no solamente a Rachel sino también a Paola Hernández que está pendiente de lo que está haciendo Laura Bosso y ella comienza a decir Rodolfo mira lo que está haciendo la loca esta y tienes que comenzar a criticarla en el próximo programa la criticaremos por ese lado también quiero saludar a pues a Sonia Moreno un beso para allá así a Lucy Rodríguez también espero que esté bien en casa un beso grande que también comienza a pasar información precisa y verás también comenzamos a saludar a Blanca Estela García un beso para ella con mucho cariño de parte de Rodolfo del Prado a Arcy que aparece y a Miriam Castillo por ese lado a todo eso ¿dónde está Raisa y Jesús? no sé nada de ellos que ha desaparecido del plan del canal ¿qué pasó? ay me sacaron la vuelta y se fueron a Vicky la pequeña maravilleta viña Pamela que vive en Canadá Barbie Pamela así por ese lado a Panamá que no sé tampoco dónde está y dónde se fue y después pero ya aparecen ahí las chicas de cualquier momento así que le mando un beso me despido diciéndole al público lo que siempre le digo a todos ustedes recordando que la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud pena de dos termina siendo menos atroz y que mi nombre es Rodolfo del Prado y que yo soy oh my god el hijo del rey con virtudes sin defectos siendo prácticamente un pecador para mejorar cada día y de esa manera todos contentos y felices le mando un beso los quiero nos vemos bye bye chao un beso voy a zay